Hola, mi nombre es Carlos Ordóñez, soy el presidente de la compañía Optima Consulting. Somos una empresa colombiana que estamos en servicio a nivel nacional e internacional. Hoy tenemos oficinas en tres países, en Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Y trabajamos con personal simponente colombiano, representando a nuestro país con nuestro talento y nuestro reconocimiento internacional. Viajamos a Barcelona con la expectativa de seguir diseñando nuestra compañía y generar relaciones comerciales que nos permitan seguir creciendo en esta situación de expansión e internacionalización. Queremos agradecer mucho a ProColombia y a MinTIC por todo este apoyo que nos han dado las compañías para poder asistir a estos eventos que nos permitirán crecer y fortalecer nuestra relación con compañías muy importantes a nivel mundial y adicionalmente fortalecer y representar nuestra imagen como compañía y como país. Algo importantísimo para nosotros, poner nuestros recursos a nivel internacional y mundial como los más importantes en tecnología. Muchas gracias a todos por su apoyo y esperamos que nos vayamos bien en nuestro proyecto. ¡Gracias!